Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte el seminario Rumbo a Río Más 20, la conferencia de reflexiones sobre el caso YPF y el taller de formación de guías ciudadanos. ¿Qué te parece si vamos empezando con el programa de hoy? Río Más 20 En la universidad se llevó a cabo el seminario Río Más 20 con el lema El desafío de construir sustentabilidad e institucionalidad para prepararse para la conferencia de las Naciones Unidas de Desarrollo Sustentable que se celebrará del 20 al 22 de junio de 2012. Se celebra 20 años después de la cumbre de Río de 1992 y 10 años después de la cumbre de Johannesburgo. Estuvimos allí y te la presentamos. Bueno, la cumbre de Río Más 20 que es el encuentro global de los países que forman parte de Naciones Unidas para discutir la problemática ambiental en el mundo. Y en Argentina, en un país que está en un modelo de desarrollo, en un modelo de inclusión, formar parte de este debate y transmitir la postura a través del documento país hace que Argentina tenga un grado de relevancia en la cumbre, en la región, que nos permite discutir justamente los procesos políticos que acompañan la temática del ambiente. Porque lo que tenemos que pensar fundamentalmente es que hablar de ambiente es hablar de política porque es el vínculo entre el hombre y la naturaleza. El ambiente considerado entre el vínculo del hombre y la naturaleza está íntimamente relacionado con la decisión política de qué modelo de país queremos, un modelo con inclusión, un modelo que respete la diversidad y que permita justamente un desarrollo sustentable, garantizando el bienestar de la población y pensando también en las generaciones futuras. Fundamentalmente vamos a Río Más 20 haciendo una reflexión de lo que se ha construido y lo que falta todavía para construir en materia ambiental con respecto a Río del año 1992. Por eso se llama Río Más 20. Pasaron 20 años, los países centrales no han cumplido con sus compromisos y nosotros como países en vía de desarrollo tenemos una posición muy firme con respecto a la agenda ambiental que se va a discutir en Río. Nosotros sostenemos que el eje del desarrollo sustentable no debe ser superado por la economía verde, que la economía verde debe estar formando parte de lo que es el desarrollo sustentable. No creemos que sean los países centrales los que tengan que imponer modelos de producción a los países en proceso de desarrollo y creo que ahí va a haber un debate importante. El proyecto colectivo Calle Popular de la Secretaría de Extensión Universitaria organizó el taller de formación de guías de ciudadanos en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Allí estuvimos. Bueno, la universidad se involucra fuertemente con la cuestión de la construcción de ciudadanías, con la reinvención de las ciudadanías y desde la mirada de la educación popular poder trabajar en conjunto con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires espacios que articulen la restitución de derechos, el asegurar los derechos y la construcción de la ciudadanía de nuestro pueblo con herramientas legales como la que propone el programa Guía Ciudadanos es fundamental para poder avanzar en distintos espacios educativos, avanzar en distintos espacios en los que la universidad, junto con el Estado, con el resto del Estado, trabaja en conjunto para generar un país nuevo, un país distinto. Mira, desde la Defensoría del Pueblo nos parece fundamental acercarnos a la gente, a los problemas que tienen las personas en sus barrios, en sus localidades. Entonces estos talleres que nos permiten encontrarnos, presentarnos, acercar la Defensoría, contar de nuestra existencia y cómo podemos ayudarlos, es decir, cómo la Defensoría puede constituirse en una herramienta que colabore y ayude a las personas, nos parece un paso fundamental. En el caso particular de hoy, que es la primera parte de estos encuentros, no nos adentramos tanto en casos puntuales, pero sí empezamos de alguna manera a ver en qué podemos trabajar conjuntamente, tanto con Daniel Carseglia desde Calle Popular y la Universidad de Quilmes, como con las distintas organizaciones que participaron hoy de los talleres. Vienen en general de distintos lugares. Hemos tenido desde el sistema educativo formal, maestros, maestras, personas de distintas universidades, de la Universidad de Lanús, de la Universidad de Avellaneda, organizaciones sociales de base, organizaciones barriales, comunitarias, gente del programa Argentina Trabaja, gente de ONGs que están trabajando en conjunto con la universidad en distintas acciones de extensión universitaria. La Licenciatura en Comercio Internacional organizó una conferencia sobre recursos energéticos y el papel de la política pública sobre el caso YPF. Asistieron especialistas sobre el tema y charlamos con ellos. Bueno, para la universidad y particularmente para los estudiantes es importante difundir aquellos temas que tienen alto impacto económico y social y este es un caso de ese tipo. O sea, el hecho de que la petrolera YPF pase a ser una petrolera estatal es un tema importante, siendo el petróleo un tema importante no solo para la Argentina sino para el mundo. O sea, el petróleo hoy es un elemento estratégico para las grandes potencias, existen y se dan guerras por la conquista y el manejo del petróleo y entonces el tema petróleo en consecuencia es un tema importante. A través de lo que difunden los medios, lo que difunde la prensa, que toman en general los temas como temas puntuales, como noticias, en la coyuntura, pero no los contextualizan, es importante entonces que una universidad se plantee un enfoque distinto, más técnico, más profundo, de gran alcance. Bueno, en primer lugar quería dar como un panorama general, digamos, de qué es lo que la industria del petróleo hoy en el mundo, responder a la pregunta si es una simple mercancía o es un bien estratégico, algo que nosotros sabemos ya por experiencia que es estratégico, y en una segunda parte contar un poco, no la historia de YPF, sino cuáles fueron los resultados, digamos, del desempeño durante el periodo de la privatización, digamos, concretamente, cuáles fueron los, qué es lo que sucedió en España con Repsol, los cambios que se producen después de 2004 en el escenario mundial y también en España, cómo esto repercute sobre la política de reinversiones de Repsol y cómo se desenlaza en esta nueva medida, digamos, que toma el gobierno. Y por otra parte dejar planteados una cantidad de interrogantes y sobre todo desafíos para el futuro, ¿no? Esto básicamente es el tema de la charla. Las cosas de significación que ocurren en el mundo, desde los conflictos geoestratégicos que se convierten en guerra, hasta, digamos, bueno, justamente, es decir, imaginemos que Estados Unidos o Israel atacaran a Irán. Si eso sucediera, el Estrecho de Hormuz que había cerrado, por el Estrecho de Hormuz pasa el 40% del crudo mundial, entonces el mundo estaría en una situación absolutamente difícil y, digamos, la Argentina no escaparía de esa dificultad. Digamos, por otra parte, si el euro se cae, si la zona del euro se resquebraja, el caos económico que va a sobrevenir también nos va a afectar. De todas formas, es decir, acabo de mencionar dos escenarios de conflictos mundiales, de problemas mundiales que podrían afectarnos muchísimo. Sin embargo, lo interesante es que no estamos en el centro de esas cosas. Nos va a afectar, pero secundariamente. Digamos, si hay una guerra que cierra el Estrecho de Hormuz, a algunos países nos va a afectar mucho más que a nosotros. Y si el euro se viene abajo, no es cierto, y la eurozona estalla, y cada país vuelve a su moneda original, España a la peseta, Grecia al dragma, Italia a la lira, Francia al franco, bueno, eso también nos va a afectar mucho, pero a ellos nos va a afectar mucho más. Así que, en el fondo, esto de estar en el confín del mundo, en momentos de crisis mundial, es sumamente positivo. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a ver este o los anteriores, podés ingresar a nuestra página, tv.unq.edu.ar. No te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!